Bueno, bueno, aquí seguimos con otro bonito video, esperando que le guste, aquí los encontramos con la niña de Isimimán, ¿va? Así es Aquí los encontramos en la pila, haciendo el quehacer del día, ¿va? Y usted ya está decarrando el pollo Estamos decarrando ese animal y vamos a hacer un almuerzo Un rico almuerzo Ahí cómo ponemos Berta el pollo Y allá va Bukito que ya viene del río, ¿va? Y pues ahí está haciendo el pollo ¿Cómo va a ser el pollo? Guisado Guisado ¿El guisado es en caldito, va? En caldito Ahí que dejen en los comentarios a ver a quién le gusta el pollito guisado ¿A quién no le va a gustar el pollo? Allá viene Jennifer Hoy Hoy dije la Jenny porque viene bien, cansada Cansada, viene Sí Sí De la barra, viene Aquí como podemos ver mi mami está aliñando, está decarrando el pollo, más bien dicho va Y aquí ya tiene ya una piernita en el agua y va la otra pierna Hay gente que la saca en contra pierna Ajá Pero nosotros aquí no piernita por piernita Y ahí va ya con el buche, el buche El buche Y ya ve con la aleta Una aleta Una aleta Y ahí va ya con la aleta Y ahí va ya con la aleta Así es bueno, bien Sí, es bueno el collo Nos cambiamos de lugar De puesto De puesto De puesto Hay gente en cara sucia va que sí, la cambian de puesto Ajá, que los mueven Sí No tienen este ¿De puesto seguro? Sí Y ni por qué pagan va Sí, ni por qué le pagan mi faldilla Sí, son malas esa gente Como cuando están reparando, si por lo menos ahorita están reparando el comercio Ajá A esa gente la mueven Sí Ajá Pero ya está de la mano, lo agarran a uno va Ay sí, ¿no me va a llevarle? No es muchacho Sí Ay muchachos, hoy aquí estoy Ajá No tienen que ser amables para vender Sí Miren, miren tú cuando vas a vender Ajá Miren Ahí como podemos ver Allá anda la gallinita buscando el nidito Y cuando miro andan bien aquí Ni mal no han bien fregado Sí Y de tanto animal que tiene usted No hay ni No saben ni cuál pone en qué lugar Pues sí Bien de verdad Una hay veces así cuando tiene bastantes animales Dice Quiero ver Allá está poniendo la pinta No O la anaranjada Dice Una hay veces Sí Una hay veces el lindo suscriptorio se confunde con tanto animal Ajá Sí Se confunde Oiga, ya oyeron al gavilán Así es andando duro ahorita Sí El gavilán anda con todos los poderes entonces Nosotros le llegamos a la gallina antes del gavilán Ajá Así estoy viendo que nosotros le llegamos más antes del gavilán Le ganamos la delantera Ajá Le ganamos Le ganamos Gavilán, gavilán, gavilán Javier, ¿por qué le pusieron gavilán? Porque comen los pollos, hija Y usted ni una vez ha comido tacuacín No Bien Ya me acordé el otro día que estaba allá en la casa Unos muchachos haciendo uno Abecito querido Y oyeron los bichos Y me dije, ¿qué quiere el niño? Tacuacín le digo, pero él pensaba que era alguna cosa, ¿verdad? Ajá Algún animalito Sí, es un animal, pero los hipotes los tenían asando, ¿ya? Y me dice Ah, si no va muy preciso, imagínate ahí Y espere, se le vamos a dar un pedazo ¿Y qué creen? Espere Y se lo comieron así Es que el eje volado sí es bueno Se lo comió y yo también lo probé puro sabor a gallina, ¿sí? Sí, sí, como ellos, las gallinas comen, pues Y papaya, ellos se van en la noche Yo le digo, porque cuando... Esperen, espérenme tantito, voy a probar la mayonesa Vaya Miren aquí como podemos ver, ya descuartizó el pollo Ya lo descuartizó ya Aquí venimos con la niña Jennifer Jennifer, ¿te ya encendió el fuego? Encendiendo está Ahí como podemos ver Ya está encendiendo Ya casi va Ya, ya se puede casar Jennifer, porque ya puede encender el fuego Ah Hombre, eso es algo fácil Sí Pero por en vez se cuesta cuando la leña está mojada Sí Cuando le moja la leña cuesta Cuando está húmeda Cuesta demasiado Cuesta Pero mira, deja de encender Sí, si hay llave, encender Y con plástico lo encendió bien Sí, con plástico Ah Sí Centellazo Bueno pues Ya lo vamos Jennifer Ya lo vamos Sí, ya lo vamos Vámonos Espérame Jennifer Vámonos Jennifer Vámonos Jennifer Camine Jennifer Camine Jennifer No me deje No me deje No me deje Jennifer Y a usted le dan ganas de comer pollo, pero ya ha cocido ya Bien Quien no come pollo, Vallen Sí, la sal Bien frita Allá viene ya mi mami con la mostaza Y la salsa negra Y pues Y pues ya le va a echar el merjurje Ajá Porque si no hace merjurje lindos suscriptores Dios guarde, no queda bueno el pollo Sí, verdad Sí Ahí vamos a ver cómo le echa el merjurje La viejita de antes es merjurje le decíamos Ajá Y yo pura viejita de antes que es merjurje le digo ¿Merjurje? Sí Sí Ahí como podemos ver ya le está echando la salsa negra Ese bolado es puro el chile jalisco va O sea del bote Del tapón Ajá Valle Se ya acabó No, voy a comprar otro Ajá El lunes Pues sí Y como podemos ver Jennifer ya trae los consome de pollo ¿Cuánto es eso? Puro consomecito de pollo ¿Cuánto traje? Dos Ya no echan ni cuando buscan los otros para echarles de acá O sea con esto Ya y vaya con las ¿Cómo es eso? ¿Como es eso? Consome No Esto Esto es mostaza Mostaza Mayonesa Esto es la rica mostaza Lo que no debe de faltar en una comida para dar un poquito poquito Sí Con la exageración vamos que poco Para que quede con sabor Ajá Con sabor ¿Cuánto le traigo? ¿1, 2? 4 ¿3 paquetillos? Sí Espera me lleva esta palabra Bueno pues con este bonito video lo vamos despidiendo Saludito 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 Jennifer Saludos Saludos Saludos